Hola bienvenidos a mi canal, hoy te mostraré cómo hacer esta receta de bone cake con tres variaciones y si no tienes este tipo de molde puedes utilizar cualquier otro Para esta receta vamos a necesitar harina todo uso, buttermilk, que es leche más vinagre o limón también puedes sustituir por leche líquida, azúcar, vainilla, polvo de hornear, mantequilla sin sal y huevos En un bol grande o en el bol de la batidora agregamos la mantequilla, azúcar y vainilla Todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente Batimos a velocidad media por 5 minutos Antes de comenzar la receta precalentamos el horno a 180 grados centígrados Recuerda siempre ir raspando las paredes del bol para asegurarte que todo esté bien integrado Ahora agregamos huevos de uno en uno y batimos hasta incorporar Nos aseguramos que se haya integrado completamente antes de agregar el siguiente Te aconsejo pesar los huevos en su cáscara para que esta receta siempre te quede igual ya que deben tener el mismo peso que la harina, azúcar y mantequilla Incorporamos la mitad de la harina, leche y polvo de hornear Y batimos pero sin batir en exceso para no activar el gluten Después de esto agregamos la otra parte de la harina Para esta receta puedes utilizar un molde grande de 26 centímetros Pero aquí estaré utilizando este molde de 16 centímetros Y dividiré la mezcla en tres partes iguales Engrasamos los moldes muy bien con desmoldante casero, spray antiadherente o mantequilla y harina Para la torta de vainilla no agregamos nada extra Para la torta de frutas confitadas primero agregamos harina extra a la mezcla de frutas confitadas, nueces y pasos Luego agregamos esto a la mezcla de la torta junto al licor Y batimos hasta integrar Para la torta marmoleada dividimos esta mezcla en dos partes Y a una parte agregamos leche y cacao Y mezclamos también Después la vamos agregando en el molde intercalando los dos sabores Por último mezclamos brevemente con un palito de madera Horneamos a 180 grados centígrados por 28 a 30 minutos O hasta que al introducir un palito este salga limpio Luego de esto esperamos 5 minutos y desmoldamos Para la torta de frutas confitadas hacemos un glaseado con azúcar glas, leche líquida y licor Y mezclamos con un batidor de mano Para la torta marmoleada hacemos un ganache Mezclando el chocolate y crema para batir Llevamos al microondas en intervalos de 20 segundos Mezclamos y dejamos enfriar brevemente antes de bañar la torta Para la torta de vainilla simplemente espolvoreamos azúcar glas Ya que las tortas estén a temperatura ambiente puedes verte los glaseados Y si quieres hacer más variaciones puedes utilizar fresas, arándanos También puedes agregar colorante a la mezcla Y hacer por ejemplo una torta de colores rojo y verde con motivo de navidad Espero hayas disfrutado de esta receta Nos vemos la próxima semana con otro video ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.